Y sabes quienes somos, los seguidores La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar Solamente alávale, solamente alávale Solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale Solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale Solamente alávale con el corazón Solamente a lavaré, solamente a lavaré Solamente a lavaré con el corazón Vamos a lavarle hermano La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar Solamente a lavaré, solamente a lavaré Solamente a lavaré con el corazón Solamente a lavaré Solamente a lavaré Solamente a lavaré con el corazón Solamente a lavaré Solamente a lavaré Solamente a lavaré con el corazón Solamente a lavaré Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Y no te confundas, sabes quiénes somos Los seguidores ¡La Máquina! ¡La Máquina! ¡La Máquina! El sabor desafío de los seguidores ¡No te confundas! ¡Tú sabes quiénes somos! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video